Bienvenidos a DisfrutaGonsai En este vídeo vamos a hablar de los abonos Abonos Hay miles Los mejores Sinceramente Un NPK correcto, no hay más Todos los abonos se miden por NPK Y cada uno tiene el suyo, mira Este, que no voy a enseñar la marca Tiene de NPK 4 de nitrógeno 5 de potasio 5 de potasio y 6 O sea Lo tenemos con el fósforo a 6 Luego Este Que este sinceramente tiene casi los mismos daños que yo Porque fue cuando empecé a meterme Lo de los abonos Yo al principio pensaba que era abono Luego lo vi, era abono, es super bueno Este abono es A ver donde lo pone Porque no vi hace nada Si 3, 5, 6 Esta a mi me encanta O sea, 3 de nitrógeno 5 Pentáóxido de fósforo 6 De óxido de potasio Y 0,5 de extracto de algas marinas Esta a mi me encanta Lo que pasa es que ya no lo encuentro Y luego Los mejores Lo que es la pata negra Para todo el mundo Anagokoro Anagokoro Y Kiryusuna Anagokoro No sé por qué me recuerda el olor Al de la galleta de los perros Kiryu Ay, Kiryu Si, Kiryusuna Esta es la bola grande El otro es la bola media El abono El mejor De todo Utilizo Este En otoño Y este Primavera Para la floración Prefiero este Y este más Para el otoño O sea Anagokoro Siempre para el otoño Que es cuando Bueno Tienen que dar los frutos Y lo que tiene Pues directamente Lo veo mejor para los frutos Luego Estos dos Este es el De que momento estoy utilizando Pero en que lo acabe Empezaré con este Este yo lo utilizo Como un pequeño suplemento O sea Le he hecho Lo que pone exactamente Pero se lo he hecho Una vez al mes O como una vez cada dos meses Este Sinceramente Yo lo utilizo Porque cuando No estoy muy seguro De si esto está haciendo efecto Porque aquí hace mucho calor Y muchas veces Me lo encuentro seco Aunque lo tengo cubierto Por muy gosfano y todo Prefiero siempre Echarle un poquito Y si este no Se ha puesto bien Aún y nada Pues Está actuando algo Hay muchísimos más abonos Lo mejor siempre Los abonos De Orgánicos O sea Como este Y este Luego está el ojímico Como estos dos La gran diferencia Con este Y este La planta Absorbe lo que necesita Con estos dos Le dan más De lo que necesita A ver Caso de que no sepas Si esto está funcionando bien Si esto está funcionando bien Lo mejor Esto te salva la vida Cuando ves que La planta está un poco Decaída Y tiene el abono Y dices ¿Por qué puede ser? Si ves que no tiene Ninguna Mancha Ni Nada Ni en el tronco Ni en las hojas Prueba Lo más seguro Es que estén bien Con eso O si no Puede ser que No lo hayas regado Y se te ha olvidado Y riega A fondo Cuando veas que las hojas Están muy Siempre riega Y mojando mucho Las hojas Porque no lo pueden meter Debajo del agua Si no Metelo debajo del agua Ah bueno Aparte de estos Estos son más Si lo ponen Para estar en el exterior Si lo ponen En el interior Como por ejemplo Dije en uno de los vídeos El Carmona Hay uno especial Que tiene olor No me acuerdo El nombre Creo que es el King Pero no estoy seguro Olor a manzana Para no dejar olor Malo Por no decir Otra palabra Que suena peor Yo Pondría ese A ver No es lo mismo Es bastante caro También Pero bueno Para algo que pasa En el interior Pues nunca viene mal Es más Esto Esto sobre todo No solamente Para bonsai Si tenéis Algunas plantas De flores y tal Bueno Si son de flores Sobre todo este El Anagokoro Anagokoro Te salva la vida Muchas veces Con las flores Si quieres tener Flores bonitas Que se queden bien Y todo Eso Y luego ya Si son más plantitas Tipo Tantas de dinero Y tal Lo mejor Crecen enseguida El abono En verano Abonar Poco En invierno Abonar Poco En primavera Abonar Mucho Lo digo así Porque se tiene que quedar Primavera Y otoño El abono Tiene que ser el correcto Porque van a meter Un crecimiento espectacular En invierno El crecimiento Será muy lento Y si tiene Porque hay muchos Que no tienen Ningún tipo de crecimiento Mi consejo En invierno Le metemos esto Ahí en invierno En verano Le metemos esto Cuando esté acabando En invierno Este Y son bonsai Sobre todo yo con el ficus Además le meto Politas de esta Con un tubo De que no se quede Sin alimento Porque los ficus Están creciendo Dicen que durante todo el año Y todo Hablo sobre todo de ficus Porque son los que más me gustan Es más Voy a intentar Hacer Sobre todo de ficus Formas Tamaños Y todo Y veréis que son muy fáciles De moldear Y bueno Esto lo digo ya Porque se me ha ocurrido Esta noche Por inspiración divina Los nombres de los bonsais Voy a dejar A todo el público Que ponga su comentario Y entre todos los comentarios Le pondré el nombre Que se diga Y diré de quien es Es más Lo más seguro Que ponga una etiqueta Debajo del bonsai Con quien ha elegido el nombre Así que todos estemos contentos O guste a todos Y que no sea solo yo En más Cogeré los cuatro nombres Y en el siguiente Vídeo que haré Que será simplemente Para decirlo Haré una encuesta Entre los cuatro nombres Que más me hayan gustado El más votado De los nombres Será el que escogeré Así que Bueno Hasta aquí Este vídeo Comentar el vídeo Debajo Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete